En Bruselas, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, presentó la Política Nacional de Drogas 2023-2033, Sembrando Vida, Desterramos el Narcotráfico, en la segunda edición del diálogo sobre drogas entre la Unión Europea y Colombia, con el objetivo de generar espacios de diálogo sobre el problema mundial de las drogas. Sea la oportunidad de reiterar, el gobierno de Colombia está absolutamente comprometido. Tenemos la necesidad, tenemos la disposición, la responsabilidad de actuar en contra del narcotráfico, porque el narcotráfico en mi país se encuentra en el centro de todas las violencias. En Consejo de Seguridad, encabezado por el presidente Gustavo Petro, la ministra encargada de Defensa, Ana Catalina Cano, y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, en Kennedy, fue anunciado el fortalecimiento del pie de fuerza para la ciudad, con 400 nuevos policías que llegarán entre octubre y diciembre, entre otras medidas en materia de seguridad. Siguiendo las instrucciones del presidente Petro de fortalecer la interdicción y persecución del lavado de activos y de las economías ilegales, el viceministro de Defensa, Alberto Lara, junto con el secretario adjunto de Estado Sección de Asuntos Antinarcóticos, Todd Robinson, firmaron la carta de implementación del proyecto, que mejora las capacidades en la lucha contra el narcotráfico y otros delitos.